Y ya además estamos a días de las elecciones, ya nada más mañana vamos a estar aquí y el domingo ya vienen las elecciones, ya en la noche ya sabemos y van a ser elecciones tranquilas, pacíficas Y vamos a volver a dar a los mexicanos una muestra de mucha responsabilidad Va a ser ejemplo, nada de el México de los fraudes No, eso se quedó atrás No, eso se quedó atrás